Ya llegamos, ya llegamos. Qué alegría de tenerlos por acá. Espero que estés pasando un día muy bonito, excepcional. Bueno, les saluda Howard Melgar para aquellos que es primera vez que nos están sintonizando a lo mejor. Acá les mantenemos bien informados. Noticias de política, migración, seguro social, temas de finanzas, bienes raíces y muchas otras cosas más. Lo invitamos a que se suscriba. Es gratuito y active la campana de las notificaciones. Y si usted ve un tema que le interesa, lo pueda usted ver. Hay videos todos los días y hay un par de personas que también me ayudan a veces y sale la voz de ellos y me apoya. Son personas del equipo, del canal que nos apoyan en otros temas también. Pero bueno, finalmente hay un respiro. Ya lo necesitamos, ¿verdad? Un respiro para la economía o para los americanos. Así sería. Un respiro que necesitábamos ya y vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero antes, fíjense que llega un día, estaba Jaimito y había pasado estudiando, vamos a decir. Estaba en la escuela, tenía examen el siguiente día. Llega el día del examen, de los finales. Entonces, estaba bien portadito él, así con su lapicito que esperando que le dieran su papeleta. Llega la maestra y ya cuando iba a empezar el examen le dice a Jaimito. Jaimito, espero no sorprenderte copiando durante el examen. ¿Cuál fue la respuesta de Jaimito? Ay maestra, eso es lo mismo que yo espero, le digo. Ojalá que no tenga necesidad de eso. Jaimito, ese Jaimito sí que se la sabe de todas, todas, ¿verdad? Igualito a Pepito, se vean con pinches, tal para cual. Pero bueno, ahí dejamos, espero que les haya gustado, ¿verdad? Bueno, fíjense entonces, vamos a meternos de lleno en la temática. Y es que a principios de este mes, o sea hoy en noviembre, los funcionarios de la Reserva Federal acordaron que los aumentos más pequeños de las tasas de interés deberían ocurrir muy pronto, mientras evalúan el impacto que la política está teniendo en la economía según indican las actas de la reunión publicada el día viernes. Así, tal cual. Entonces dicen, reflejando las declaraciones que varios funcionarios han hecho en las últimas semanas, el resumen de la reunión señaló que se avecinan aumentos de tasas más pequeños. Recordemos que han venido aumentando en 75 puntos básicos como por 3 o 4 veces ya, pero se espera que esta vez van a ser menores. Los mercados esperan ampliamente que el Comité Federal de Mercado Abierto, que fija las tasas, reduzca el aumento a 50 puntos porcentuales para este mes de diciembre. Luego de 4 aumentos, aquí está, que fueron de 75 puntos porcentuales. Aunque insinuaron que se avecinaban movimientos menos severos, los funcionarios dijeron que todavía ven pocas señales de que vaya a disminuir la inflación. Sin embargo, algunos miembros del Comité expresaron su preocupación por los riesgos para el sistema financiero si la Reserva Federal continúa presionando o haciendo esas subidas al mismo ritmo que lo ha venido haciendo. Demasiado agresivo. Pudieran haber consecuencias irreparables. Es básicamente lo que están diciendo. Una mayoría sustancial de los participantes consideró que una desaceleración en el ritmo de aumento probablemente sería apropiada muy pronto, decía el acta. Los retrasos y magnitudes inciertos asociados con los efectos de las acciones de política monetaria sobre la actividad económica a la inflación fueron algunas de las razones citadas sobre por qué tal evaluación era muy importante. Así que dicen, necesitamos que hayan cambios. Las actas señalaron que los aumentos más pequeños les iban a dar a los políticos la oportunidad de evaluar el impacto de la sucesión de aumentos de las tasas. Así que la próxima decisión del Banco Central sobre esto es el día 14 de diciembre. Acá seguramente estaremos haciendo un video al respecto para informarles de manera oficial cuánto será ese aumento. Pero recuerde que le estamos diciendo más de dos semanas antes que ese aumento se espera que sean 50 puntos básicos. ¿Eso qué quiere decir? Que seguirán aumentando las tasas de interés otro poco. Ahí para los préstamos impotecarios, para líneas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, así es como está. Concéntrese en la tasa final, no solo en el ritmo. Dicen que los mercados habían estado buscando pistas, no solo sobre cómo podría ser la próxima subida de los puntos porcentuales, sino también sobre hasta dónde creen que tendrán que llegar los responsables políticos el próximo año para lograr un progreso satisfactorio en contra de la inflación. Los funcionarios en la reunión dijeron que era igual de importante que el público se concentrara más en hasta dónde llegará la Reserva Federal con las tasas, en lugar de en el ritmo de aumentos adicionales en el rango objetivo. Las actas señalaron que la tasa final es probablemente más alta de lo que los funcionarios habían pensado anteriormente. Y en la reunión de septiembre, los miembros del comité habían fijado a lápiz una tasa de fondos terminales de alrededor del 4.6%. En declaraciones recientes han indicado que el nivel podría llegar a superar incluso el 5%. O sea, imagínense ustedes cómo está la cosa de ardiente. Fogosa. Fogosa, pero en el sentido de las tasas de interés, ¿verdad? No en otro sentido. Entonces, y ya en las últimas semanas, digamos en estas últimas semanas, par de semanas, los funcionarios han hablado en gran medida al unísono sobre la necesidad de mantener la lucha contra la inflación al tiempo que indicaron que pueden retroceder en el nivel de aumento de las tasas. Eso significa una gran probabilidad de un aumento de 50 puntos porcentuales para diciembre. Los mercados esperan algunos aumentos de tasas más en 2023, llevando la tasa de los fondos alrededor del 5% y luego posiblemente algunas reducciones antes de que finalice el próximo año. Tiempo, por ejemplo, estamos ante una oportunidad para aquellas personas que tienen dinero cash, que serán básicamente los que se verán beneficiados para comprar propiedades porque las van a obtener a un buen precio de descuento. Las casas ya han bajado de precio. Yo lo he venido compartiendo acá. Han ido haciendo sus disminuciones de precio en el mercado. Ya no se venden tan rápido como antes. Hemos entrado al mercado de los compradores. Y parece que va a ser así por lo menos unos seis meses a un año más, por lo menos, consideraría yo. Entonces, la declaración posterior a la reunión de este comité agregó una frase que los mercados interpretaron como una señal de que la Reserva Federal hará aumentos menores en el futuro. Decían, al determinar el ritmo de los aumentos futuros en el rango objetivo, el comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación y los desarrollos económicos y financieros. Así es. Y muchos se preguntan, pero, Howard, ¿y hasta cuándo van a seguir aumentando estas tasas de interés? Esto es asfixiante. Y la verdad, mi gente, que lo es. Lo es. Y hay muchas personas que me han estado preguntando si es buen tiempo para comprar casa, porque como a eso nos dedicamos, yo les digo, mire, todo depende de la situación de cada persona. Si usted cuenta con el down payment, usted va a tener menos competencia a la hora de ofertar por una casa y tal vez ya no va a tener que ofrecer más de lo que le pide el vendedor, sino menos. Y lo va a lograr hacer. Y ya después, cuando valgen las tasas de interés, lo puede refinanciar para obtener usted un mejor interés. Pero lo que sí les puedo decir en cuándo van a terminar es que varios funcionarios han dicho en los últimos días que anticipan el movimiento de medio punto. Entonces, están llegando a un punto en el que no tienen que moverse tan rápido, lo cual, digamos, es bueno. Eso es útil ya que no saben exactamente cuánto ajuste van a tener que hacer. Ayer, dijeron expertos en la materia, hacen hincapié en que la política funciona con retrasos, por lo que es útil huir un poco más despacio. Últimamente, los datos de inflación han mostrado algunos signos alentadores, aunque se mantienen muy por encima del objetivo oficial, que es del 2% del Banco Central. Así que la Fed ha sido objeto últimamente de algunas críticas de que podría estar endureciendo demasiado estas subidas. Entonces, la preocupación es que los formuladores de políticas están demasiado concentrados en los datos retrospectivos, o sea, del pasado, y en los signos perdidos de que la inflación está disminuyendo y el crecimiento se está desacelerando. Así que, bueno, eso sí, repito, ¿cuándo van a terminar de subir esto? No lo sé, pero se espera que por lo menos quizás hasta los primeros 6 meses del 2023 sigan haciendo unas cuantas subidas más en los intereses. Así que, veremos qué pasa con todo esto, pero es una realidad, familia. Por eso yo les digo, tenemos que mantenernos ordenados. Hoy que estamos en Black Friday, no es que estemos diciendo, como yo digo, nada más doy una opinión, no es una recomendación. Yo personalmente considero que no estamos en tiempo de estar gastando mucho. Si usted tiene la costumbre de que, por ejemplo, para Navidad le regalo a toda la familia, mejor juegue en Secret Santa y el que le salga darle a esa persona nada más, por ejemplo. Y si no, no hay necesidad de dar regalos tampoco. O sea, pueden jugar mejor y dar una carta qué es lo que sienten el uno por el otro, mejor expréseles cuánto se quieren, porque a veces esa es la mejor manera de poder hacer las cosas, ¿verdad? Por el bienestar de todos. Así que, de esa manera he llegado al final. Espero que les haya gustado la información. No olviden poner sus comentarios también. Me despido de todos ustedes con un abrazo virtual y un chócala y nos estaremos viendo en un próximo video. Chau, chau. 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 ¡Gracias!